Hola, hola, hola. ¿Te apetece ver cómo es pasar un día entero en un estudio de fotografía? Mira, MyProtein es uno de mis clientes de foto y vídeo, porque bueno, ya sabes que es eso lo que hago generalmente, ¿no? Hago fotos y vídeos para empresas. Y MyProtein es una empresa gigante del mundo del fitness y de las más grandes de Europa. Este es el tipo de trabajo que hago para ellos. Bueno, pues un día en enero alquilamos un estudio de fotografía todo el día. Y llevamos a cuatro atletas de MyProtein súper conocidos. Sergio Peinado, Miguel Camarena, Picker Trainer y María López Polo. Los cuatro son lo más. Lo pasamos muy bien, pero sacamos un montón de curro adelante, ¿eh? Cuatro sesiones de fotos en un día, imagínate. Me apetece compartirlo contigo. ¿Te apetece verlo? ¡Vamos! ¡Fuck! Es de noche, hace frío, y tengo medio cerebro dormido. Mira cuánta gente hay en la calle. I don't wanna do this anymore. I don't wanna be the reason why. Bueno, ahora el metro y de allí, al estudio. ¡Hemos llegado! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Para! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hablando de distintos sets. Cristina ahí... Estela. ¡Ojalá! Engatados, chicas. Igualmente. Este ya está tomando forma Un pequeño bebé Tenemos las chicas de chapa y pintura haciendo su magia Hola Hola melones ¿Qué estamos haciendo aquí? Contanos un poquito Muchas gracias chicas Este es el desayuno de los campeones Y este es mi desayuno El siguiente atleta Y el camarena Hola ¿Qué tal? Muy bien, pasa ¿Y qué haces por aquí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Así? ¡Qué guapo! Chicas, mientras se desarrolla la sesión, luego una cada C Para ahí entrar... ¿Cómo estamos Miguel? Good morning No, Miguel Estoy llorando ¿Y eso? Estoy llorando Pues sí ¿Tienes ojos llorosos? Abre Lo tenemos Es espectacular Es espectacular Bueno, vamos a empezar con Miguel ¿Estás preparado Miguel? Estamos preparados Perfecto Hola chicos ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hola María ¿Sois hermanos? Me enteré ayer y me pareció surrealista, vaya ¿Por qué? Me pareció la pasada, vaya Bueno, ya casi hemos acabado con Miguel Estamos a punto de empezar con Sergio Seguimos con Sergio Peinado Fuerte a conga Fuerte a conga Fuerte a conga Fuerte a conga Aquí estamos haciendo fotos, Rebeca ¿Estás listo? Igual, una misma... Sí, vamos a ello Última sesión, nos queda solo media hora, así que vamos a apretar y hacer el último cambio de María Último cambio... María, ¿estás preparada? ¿Tienes ganas? ¡Vamos! ¡Vaya qué público ten! Espino de ver, vaya... No, 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 no... ¡Ah! ¡Ah! Gracias.